Hola, mi nombre es Gabriela Alcántar y ¿sabes? Tengo un sueño muy grande, pero es muy muy grande, tan grande que solo tú puedes ayudarme a alcanzarlo. Soy de la Ciudad de México y no, para nada vivo en Polanco. No quiero ser como esos youtubers que te impresionan con ciertos lujos que tal vez no poseen. La realidad es que mi vida dio una vuelta impresionante y hoy me encuentro viviendo al noreste de la ciudad o al norte del Valle de México. Ahora vivo en Ecatepec o en Ecatepunc o como le quieras decir, es un lugar muy seguro. Así fue como tres delincuentes despojaron de sus pertenencias a los pasajeros de una combi en Ecatepec, Estado de México, entidad que en promedio registra 20 asaltos al día. Hola, los tres sujetos amenazaron a los usuarios y en menos de un minuto cumplieron su objetivo. En la grabación se escucha como una de las víctimas, suplíjate a no le quitaran su mochila, pues traían su... Lo que sí es verdad es que aquí tengo fabulosos e increíbles amigos. Con ustedes, Geli Camarillo. Y si te preguntas cuál es ese sueño tan pero tan grande del que al principio tú nos hablaste, pues ese sueño tan pero tan grande es que aquellos sujetos no hubieran sido asaltantes, sino que más bien hubieran sido estudiantes. Y así es como surge esta nueva sección de Lagartijas Vlogs. Así es que comenzamos. 12.37 Acabo de terminar una clase en línea. Así es que ahora nos vamos a enfocar en resolver la guía de la UNAM 2022. Y para esto vamos a utilizar un cuaderno, algunos marcatextos, bolígrafo, lápiz, goma, sacanpuntas, etc. Si te gusta utilizar colores, pues colores. Pero lo que sí no puedes olvidar son algunos post-ticks, ya que estos nos van a ayudar a resaltar información que va a ser muy importante. Otra herramienta que nos va a ser muy útil es tener a la mano el temario o los temas fundamentales, que son los que nos van a preguntar en el examen y que tenemos que ir resolviendo en la guía. Si estás en el curso Advanced, lo vas a encontrar en la siguiente sección. Y si no, lo puedes descargar en la parte de abajo en la caja de la descripción. Antes de continuar, quiero mencionar que voy a hacer una recopilación de todas, todas las preguntas de biología, física y química. Esto es con la finalidad de que vayas súper preparado. Y además de que me he dado cuenta que todas las guías, año tras año, prácticamente son lo mismo. Simplemente les añaden una o dos, hasta tres preguntas nuevas. Vamos a iniciar con la primer pregunta. Te voy a dar unos segundos para que la contestes. Si gustas, puedes pausar la pantalla. Y bien, ¿cómo te fue? Veamos qué dice Lagartijas Vlogs. O bien, puedes adelantar el video a la siguiente sección. Y quiero comenzar esta pequeña aventura pues hablando de Robert Hooke, ya que es uno de mis personajes favoritos. No te explico bien, ¿cómo se llama tu nombre? Es Robert Hooke, escorpión dorado. Y él es súper famoso porque le dio nombre a las células. Así es, él bautizó a las células, pues como células. Y él es uno de los personajes o científicos más importantes y más increíbles de la historia. Pero debido a que traía un show o unas polémicas con Isaac Newton, pues ha pasado un poco desapercibido. Fue tan grande el conflicto que tuvo con Isaac Newton, que Isaac Newton se encargó de esconder, tirar y destruir todas las fotografías de Robert Hooke para que nadie le conociera. Así es, estos dos amigos traían un pleito por aquello de la ley de la gravitación universal. ¿Por qué no lo comprueban por ustedes mismos? Así es que yo, Lagartijas Vlog, pues quiero darle honor a quien honor merece. Así es que recibamos con un fuerte aplauso a Robert Hooke. Él es inglés y siempre se rodeó de muchas polémicas, pero sin lugar a duda era un genio creativo de primer orden. Sus intereses abarcaron muchísimos campos, como la biología, la medicina, la arquitectura, la física, entre muchísimas, muchísimas más. Incluso desarrolló una bomba de aire para otro científico. Pero hoy es muy importante porque él formuló lo que se conoce como la ley de la elasticidad de Hooke. Y es súper importante esta ley, ya que describe cómo un cuerpo elástico se estira de forma proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él. Lo que dio lugar a la invención del resorte, o el muelle. Así es, si algún día has visto un resorte, es gracias a Robert Hooke. Así es que te presento la ley de Hooke. Y esta nos dice que las deformaciones elásticas en los cuerpos son directamente proporcionales a las fuerzas que las producen. O para que me entiendas con palabras más sencillas, de acuerdo a la fuerza que ejerzas, es la distancia de alargamiento del resorte. Por lo tanto, a mayor fuerza, mayor deformación o desplazamiento. Y para ir más rápido con este tema, te presento la fórmula de la fuerza proporcional al estiramiento. Donde F es de fuerza aplicada, y siempre lo vas a encontrar en newton o dinas. X es de deformación, y siempre va a estar en metros o centímetros. Y K es de constante de proporcionalidad, y regularmente lo vas a encontrar de newton entre metros. Y de vez en cuando, en dinas entre centímetros. Y si eres una lagartija olvidadiza como yo, pues recuerda esta fórmula como Fox Kids, por si se te olvida en pleno examen. Muchas gracias lagartija. Como podemos observar, sería la respuesta inciso A, ya que X o deformación es directamente proporcional a F o fuerza. Ahora te voy a contar por qué es muy importante resolver la guía. En primer lugar, porque es un tema fundamental, ya que lo vas a encontrar como ley de la fuerza en un resorte o ley de hook. Y siempre le puedes poner un buen dibujo para que resalte tu apunte. También es importante que la resuelvas para que vayas conociendo el vocabulario del examen. Y la forma en la que redacta sus preguntas, así como sus respuestas. Y mientras resolvemos la guía, nos podemos dar cuenta de los conocimientos que requieren de nosotros. Por ejemplo, ya vimos que es importante que conozcamos leyes y postulados. Así es que vamos a agregar la ley de hook, para que no se nos vaya a olvidar. ¡Excelente! Veamos otra vez la pregunta. Como puedes observar, está la palabra desplazamiento y fuerza. Así es que no estaría de más empezar a crear un vocabulario. ¡Genial! Las preguntas con dibujos también son muy importantes. Hay que observarlas bien. En apariencia es un resorte colgado. Sin embargo, puede ser un dinamómetro. Y un dinamómetro es un artefacto destinado a la medición de la fuerza y el peso de los objetos. A partir de la elasticidad de un resorte. Y efectivamente esta pregunta ha venido en los exámenes. Así es que no estaría de más tenerlo en los apuntes. Y por último, las fórmulas en física nunca deben de faltar. Y si hay fórmulas, es porque hay que resolver problemas. Así es que sería genial que buscaras algunos problemas en internet que ya tengan una solución. O videos en YouTube, ya que está repleto de tutoriales. Que por cierto, son muy buenos. Y si cuentas con la plataforma Advance, échale un vistazo a esta sección. Recuerda que no son los medios con los que cuentas o el curso en el que te encuentras. Tampoco se trata de suerte. Es tu esfuerzo diario. Son tus ganas de salir adelante. De no dejarte vencer por el miedo. Y sobre todo, de ser muy constante. Una vez que hayas terminado con este tema, se siente genial tacharlo del temario. Y personalmente me gusta hacerlo con algún color. Parecidos al semáforo. Rojo, amarillo o verde. Con la finalidad de saber si domino o no el tema. O si debo volver a repasarlo. Por ejemplo, este tema es demasiado sencillo. Así es que lo voy a marcar con color verde. Y como yo soy muy visual, para dar por terminado este tema, voy a colocar una etiqueta en el pizarrón. Para saber que estoy avanzando. Recuerda que tú eres tu propio motivador para alcanzar tus sueños. Así es que utiliza todos los medios que necesites para sentir que ya los estás alcanzando. Me despido de ti y nos vemos en el próximo video. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Súperen! Gracias.